Bienvenidos a este día con el que finalizamos un mes de marzo, un día además que sorprende en las puertas de abril con nevadas en Zaragoza de Madrid, capital, en amplias zonas del centro, del nordeste, con lluvias, lluvias fuertes en Andalucía, Cádiz y Málaga sensiblemente, en Castellón, en Tarragona, con un día de ver ustedes con Canarias nuboso, que es, en fin, prólogo de unos cuantos de inestabilidad que vamos a tener ahora mismo. Pero un mes de marzo que se ha llevado por delante la vida de 7.300 personas, que nos ha metido a todos en casa y que nos ha dejado con una leve esperanza mirando las curvas, como si entendiésemos las curvas, las curvas de contagiados, de fallecidos, las curvas del alta, que están viviendo algunos enfermos y luego además con el otro ojo puesto en una crisis económica que puede ser pavorosa. Nadie imaginaba hace unas semanas que el mes de marzo iba a ser así y será recordado siempre. Ha sido el mes en el que todas las seguridades, todas las garantías de nuestras sociedades ricas, confortables, todo eso ha saltado por los aires. Un sorbo de café, dejándonos desvalidos ante un riesgo que no podemos controlar. A ver, que lo controlaremos antes o después, saldremos, ¿no? Volveremos a llenar, en fin, las terrazas, los parques, la rutina de los trabajos, pero no sabemos cuánto tiempo más porque vemos la curva. Yo no sé si sea plana o no sea plana. Hasta ayer la cifra de infectados oficial registraba, alcantaba en España los 85.195, la de fallecidos 7.340 personas. En apenas un mes, ¿eh? Esto es una cifra que confiere a esta tragedia dimensiones desconocidas. Madrid ha decretado luto oficial. Es que todos debemos estar de luto por tantas personas que no han sobrevivido a una pandemia, por más que se haya decidido ocultar deliberadamente la realidad de ese duelo. Pero miren, hay 17.000 personas que han superado la enfermedad. Y esa es una de las buenas noticias que podemos ofrecer esta mañana. Y posiblemente hay más personas. ¿Por qué hay personas que han pasado la enfermedad en casa sin diagnosticar? Y han salido de esa enfermedad. Como así lo hará más del 80% de las personas que resulten contagiadas. Hombre, hay una percepción de que estamos llegando al punto más alto de contagios. A partir de ahí puede decirse que doblegamos la enfermedad. Bueno, es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. También lo ha dicho el ministro Illa. Los datos lo muestran. Si en la segunda semana del mes el ritmo de contagios era del 9,2, en la última semana ha sido el 2,6. Bueno, pero en fin, todavía quedan días con muchas cifras durísimas. Como los 812 fallecidos de ayer. Es verdad que fueron menos que anteayer. Pero eso también pasó el fin de semana pasado. Entre el viernes y el sábado. Ahora dicen que ha llegado el primer cargamento de material sanitario comprado a China. Millón de test rápidos de los que funcionan. Y cuánto mejor nos hubiera ido si ese material hubiera llegado hace un mes. Bueno, pero ahora ocupémonos de lo que tenemos que ocuparnos. Que se empiece a recibir material sanitario de protección. Porque en los hospitales la realidad es diferente a lo que marca la curva. Cada paciente ingresado de la UCI tarda entre 21 y 28 días en recibir el alta. Y hay UCI saturadas. Por pacientes que van a seguir allí. Pero hay que prever la llegada de otros nuevos ingresos. Con lo cual habrá que llevar enfermos de una comunidad a otra. De una UCI a otra. Es decir, poníamos el ejemplo antes. Escuchábamos el que vive en Getafe puede ir a Toledo perfectamente. Bueno, pero es que esto era algo que la burocracia no contemplaba. Usted es de Getafe, tiene que ir a Madrid. Pero vamos a ver, yo soy español y estoy enfermo. Y Toledo es España y Madrid es España. Vamos a decir, vamos a saltarnos burocráticamente estas cuestiones. Y esperemos que así se haga. Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar medidas económicas para paliar el impacto de la enfermedad. Medidas de ayuda a los inquilinos de vivienda. Los contratos de arrendamiento que venzan se van a prorrogar. Los inquilinos en situación más vulnerable podrán acceder a microcréditos para pagar sus rentas. Porque claro, dejar de pagar, tú le alivias el problema al inquilino. Pero se lo agravas al propietario. Hombre, si es un propietario mega rico que tiene un edificio, pues podrá aguantar con el riñón. Pero es que hay mucha gente que tiene un pisito que es el que alquila, que es lo que le da la paga para seguir viviendo. Personas mayores además, etcétera, etcétera. Es decir, que tú no puedes decir, vámonos, viva Zapata y que no pague nadie. Pues que dejas a gente sin dinero. Bueno, miren, en este ambiente, lejos de buscar el entendimiento, el acuerdo con agentes económicos, comunidades autónomas, partidos de la oposición, el gobierno ha actuado unilateralmente, no ha atendido a la centralidad, ha apostado por la radicalidad, por una intervención de la economía donde han salido todos los resabios bolivarianos de Podemos. Prohibir despidos, decretar la paralización de la economía, extender las sospechas sobre los empresarios, amenazar con expropiaciones, que lo hizo ayer en un tuit, Pablo Iglesias. Es decir, prejuicios del comunismo más rancio. Aderezados con una absoluta chapuza administrativa, como ha sido la gestión del último decreto de paralización de la actividad económica. Hay mucha gente por ahí sensata que reclama un gobierno de unidad nacional para hacer frente a la crisis, pero con este sectario de Sánchez en la presidencia del gobierno, divisivo, más divisivo que nunca, eso es literalmente imposible. Es tan divisivo que además hasta las crónicas hablan de la ruptura abierta del gobierno en dos frentes. Entonces, ejecutivo dividido, desbordado, que adopta medidas graves y no habla con nadie, y sin embargo pide unidad, olvidando que la lealtad que reclama es un camino de doble dirección. La lealtad va en dos sentidos. Lo que pasa es que Sánchez, bueno, confía en que todos los palmeros mediáticos, todos los pesebritos que tiene instalados en parte de la prensa, pues se lancen contra cualquiera que ose discrepar, criticar, negar el apoyo incondicional al gobierno, etcétera, etcétera. Al trifachito le caerá el sanbenito de la falta de lealtad, de sentido de Estado, bueno, y ese trabajo se lo van a hacer gratis. Bueno, algo se llevarán, ¿eh? Algo se llevarán. Los pesebritos siempre tienen, oiga, algunos portales de internet, que supuestamente son periódicos, y los pesebres se llevan algo siempre. Fíjense ustedes, no hay más que comparar las exigencias que algunos le hacían a Rajoy por la crisis del ébola, donde, sí, se acabó con la vida de un perro, porque dos misioneros venían ya infectados desde el centro de África. Y las cosas que dijeron, pues hay que comparar aquello con el catálogo de excusas y comprensiones que han desplegado ahora con el gobierno de Sánchez. Los mismos, ¿eh? Los mismos pesebreros. La Factoría de Manipulaciones de Moncloa, que es ese gobierno que se entrevista a sí mismo, hoy lo escribe Félix Madero en una columna magnífica, en Voz Populi. Sigue echando humo. Cada vez que alguien del gobierno comparece, el guión es el mismo. No somos responsables, hacemos lo que podemos, hacemos lo que dicen los expertos, entre la salud y la economía, la salud es lo primero. Sí, todos estamos de acuerdo en eso. Por eso hemos creado un sistema de bienestar social con salud universal y garantizada. Pero hay que recordar que para mantener ese sistema hace falta la economía. Que el dinero público es público porque antes ha sido privado. Es decir, ha sido generado por quienes generan el dinero y la riqueza. Que son empresas y trabajadores. No la administración, que no generan nada. Y la sospecha que hoy tenemos es que las decisiones que está adoptando el gobierno está matando la economía. Sin ofrecernos ni un elemento para confiar en la eficacia, para cuidar la salud, ni para reconstruir una economía que habrá que retomar dentro de poco. Esto a los de Podemos, por ejemplo, no les importa nada. Porque ellos nacieron, crecieron, agitando el descontento por una crisis económica en 2008. Y su política no es crear riqueza. Su política, ya lo dijo Pablo Iglesias, es politizar el dolor. Y los últimos decretos del gobierno, así lo demuestran. Es utilizar el dolor. Y la urgencia terrible de esta pandemia para llevar a cabo una agenda rupturista, radical. Y Sánchez pretende pedir apoyo y colaboración para eso. Hombre, no, no, no. Perdona, perdona, no, no. Perdona, pero no. Perdona, 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 perdona ¡Gracias!